Según un estudio realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, las dignas, el 80% de las niñas y adolescentes de Usulután sufren violencia sexual y el 93% de las personas que lo ejercen son hombres. Los datos obtenidos por este estudio reflejan que 6 de cada 10 niñas enfrentan violencia sexual, pero lo que más preocupa a las autoridades de esta asociación es que las víctimas no denuncian a sus agresores por no saber dónde ni cómo hacerlo. Lo más alarmante precisamente es la poca denuncia. Hay un dato de denuncias, de esas denuncias generalmente van a, aunque inician, digamos, van a tener un fin más o menos aceptable, quizás un 5% de esas denuncias. Los datos también reflejan que el aumento en los embarazos en niñas y adolescentes aumentaron durante los cinco meses de confinamiento por la pandemia por el COVID-19, lo que representa, según Rumualdo, que el 25% de las mujeres embarazadas en dicho departamento son niñas y adolescentes. Estamos, tuvimos, digamos, unos repuntes importantes de embarazos en niñas y adolescentes, a pesar de que con este tipo de acciones se venía disminuyendo. Creo que un 25% se reportó de mayores inscripciones de personas embarazadas a nivel, de mujeres embarazadas a nivel nacional, digamos, durante este contexto del 2020, ¿verdad?, que es un contexto de confinamiento, cinco meses de confinamiento, ¿verdad? Las violaciones sexuales no solo se ven en las niñas y adolescentes, ya que también un 20% de los niños y hombres adolescentes han sido víctimas de violaciones en las zonas rurales del departamento. Solo en el 2016, el municipio de Mercedes Zumaña registró 24 casos, el municipio de Alegría 12 casos y el municipio de Berlín 49 casos de violación sexual en niñas, niños y adolescentes, según datos de la Fiscalía General de la República del Departamento de Usulután. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprinciagrafica.com.